Amigos de Tu Sabor Deportivo, seguimos aquí en nuestra cobertura desde el City Field. Estamos aquí con Mendy López Jr. Mendy, un placer verte aquí siendo coach de Grandes Lías con los Piratas. Gracias, gracias. Contentísimo, feliz de estar con los Piratas aquí en esta nueva experiencia, nueva etapa de mi vida. ¿Cómo se dio este paso? Vimos que estabas trabajando desde la Dominica en Summer League con este conjunto. Sí, ha sido un proceso largo y bueno, pero con mucha experiencia desde la Summer League, como tú has dicho. Lo primero que me preguntaron fue eso cuando yo empecé a cochar con los Piratas, que es que yo quería, ¿dónde quería estar? Yo dije en la Summer League, quiero venir, conocer de raíz lo que es cochar y para mí fue un proceso un poquito difícil porque me había retirado simplemente un año antes y una vez empecé a cochar eso. Fue un proceso difícil, pero me pude ajustar, gracias a Dios, y la Summer League me ayudó muchísimo a tener mucha paciencia con estos muchachos. ¿Y cómo tú ves el desarrollo de las ligas menores, ya que tú estás de la Summer League subiendo aquí en Liga Menor hasta llegar a Grandes Ligas al tiempo cuando tú jugabas? Mira, estos muchachos son bestias, men. Estos muchachos, yo no sé si llamarles muchachos, pero yo los veo con 18, 19 años dando zorroña a 500 pies y unos cuerpos, un físico increíble, son máquinas y crédito a quien sea que esté haciendo eso. Y estos cuerpos diablos, estos muchachos nacen, yo no entiendo cómo es, pero uno a esa edad no podía ni con el bate. Entonces ha ido muy, muy, muy mejor en comparación con el tiempo que uno jugaba porque los físicos son mejores, las habilidades son mejores. ¿Cuál ha sido el jugador que más te ha impresionado estando aquí en Grandes Ligas? No tiene que ser de tu equipo. Otani. Otani es increíble, men. Otani, mira, Tati, Fernando Tati Jr., Soto, son súper estrellas, men. Son gente que, tú dices, no son segundos de nadie. Cuando tú ves a Otani lanzar, nos pichó a nosotros cuando fuimos en Anaheim, y los vimos batear y es temible por los dos lados, tú dices, ¿cómo puede ser esto? O sea, el tipo no es de este planeta y hay que, el que ha jugado a béisbol, sabe lo difícil que es los dos lados y este señor lo hace, él solo te gana un juego. O sea, mi respeto para él que puede hacer eso. Vamos a la Liga Dominicana. ¿Las Águilas y Valle no te han dado la oportunidad real para tú ser coach de ellos o dirigente en un momento? Sí, tuve un ratito con las Águilas y muy bien que, como Valle, me invitó a ser parte coach de ellos, pero sucedió algo y no se pudo concretar, pero yo siempre estoy abierto, yo voy a estar con los Toros este año y las Águilas es un equipo que yo jamás podría olvidar, es una franquicia que jamás podría olvidar porque formó parte de mi vida muy importante, de mi carrera, y ellos me hicieron conocer. O sea, la fanaticada de ahí, del Cibao, se identificó mucho conmigo y yo me identifico mucho con ellos. Simplemente las cosas no se han podido dar, pero que algún día sucede, estaría encantado. Ahora mismo estoy con los Toros y estoy deseoso de estar con ellos, ir y disfrutar de esta nueva experiencia con los Toros. Triunfaste con las Águilas. Tu padre es narrador icónico de ese equipo. ¿No te duele, aunque estás con los Toros en este momento, no estar con el equipo de tus amores? O sea, el equipo con el que fuiste e hiciste tu nombre como Medi López Juniors. Cuando jugaba, sí, ya no soy jugador, ya soy un coach. Y donde el trabajo se presente, ahí tengo que ir. Ya los amores, tengo que olvidarme de eso. Hay un sentimiento muy profundo de Águila Cibaeña en mi corazón porque no puedo borrar eso. Porque por lo que viví con Águila Cibaeña, esa guerra con el ICI y todo eso, y ese compañerismo que había ahí, es imposible borrarlo. Pero yo soy coach, ya tengo que ver las cosas desde otro punto de vista. Y donde quiera que esté el trabajo, pues tengo que ir a buscar. Este año me tocó con los Toros y es un placer, me voy a enamorar de los Toros también. Y aquí todos somos Toros. ¿Cuál va a ser tu función con los Toros? Heating coach, heating coach, sí. Va a ser una experiencia buena, buena, porque va a ser un área donde la desempeñé el año pasado con los Piratas. Y ahora, pues me va a tocar aprender un poquito más de esos jugadores con tanta experiencia. Que hay grandes ligas, triple A, tú sabes, ligas menores. Y hay que saber sobrellevar eso. Y tenemos un gran equipo, me va a encontrar la experiencia y que esos muchachos conozcan un poco más de mí. Y yo diario, pues conocerlos a ellos también. Muchas gracias, Mendo. Gracias a ustedes.